Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Si no sabes quién soy, yo me presento, mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi Suscríbete en el botoncito de abajo que ahora está rojo Tú le das el pone gris y ya formas parte de esta bonita familia Venga, que comienza el vídeo de hoy Bueno primores, pues vamos al 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, el sexto cajón de mi comedales Y ahí empezamos con la chicha, es decir, con las paletas de ojos Son 4 cajones de paletas, hoy os enseño el primero Vamos allá que hay para un rato Bueno, la primera que os enseño es esta de Jeffy Star Que es la Money La tengo en su cajita todavía A ver si la puedo abrir La voy a abrir y voy a tirar la caja porque me estorba más que otra cosa ¿Vale? Es la Money Y... ¿Vale? ¿Cómo se abre? Ahí la da Pepita Que no me acordaba yo cómo se abre la paleta Es esta preciosidad en tonos verdes Todos son tonos verdes En todas sus tonalidades Incluso este que aquí los veis blanco Es verde ¿Veis? ¿Habéis visto cómo se ha convertido en verde? Todos son tonos verdes en sus diferentes tonalidades Bueno, pues esta es la paletita Money De Jeffy Star Es una de mis favoritas Me encanta Es como un maletín de dinero Por eso me ha costado tanto abrirla Tenéis review en el canal de ella Y es una de mis favoritas También de Jeffy Star Esta fue un regalo Esta me la regalaron mis sobrinos Está usada aunque no está reseñada Mal hecho, Pepita Mal hecho Sí que está usada Pero no reseñada También es otra preciosidad Jeffy Star Tiene una calidad impresionante Lo malo que tiene Jeffy Star Es que es alta gama Y por tanto es carísimo Y algunos paquillins Y los paquillins son demasiado grandes Primero Entonces eso es lo que me quita de Jeffy Pero esta me la regalaron mis sobrinos Y este color está usado Ya lo veis Está tocado Este el cerdito es precioso Y son tonos muy bonitos No os la he reseñado Pero sí la he usado ¿Vale? Así que ¿Qué pasa? Que ya no sé si está a la venta O no está a la venta Entonces Claro Enseñaros una paleta Que a lo mejor ya no está a la venta Lo único que podréis Por lo mejor con tonos parecidos Pues copiar el look Pero otra cosa Pero bueno Ya la reseñaré Luego tengo la Esta paletita de XX Revolution Esta la pillé de oferta Valía No sé si eran 20 y no sé cuántos euros Y la pillé por 6 o 7 Es de esta que tiene luz en el espejo ¿Veis? Es una maravilla Lo que pasa es que Bea De la sonrisa de Bea La reseñó Y a ella no le gustó Yo la tengo sin reseñar La tengo sin reseñar Tengo que reseñarla Pero me parece a mí Que es que Esta paleta salió un poquito rana Y por eso la bajaron De 20 y no sé cuántos euros A 6 o 7 Luego tengo esta de Shiglam Que me parece que esta es La prima hermana Sí Esta es la prima hermana De la Cosmopolitan De Natasha Denona Deciros que pigmenta igual O mejor O mejor Que la Natasha Denona Esta es de Shiglam A mí me costó 11 euros Ahora no sé si está por 14 La de Natasha Denona Me costó 125 Y la verdad es que está muy bien Hice una comparación O sea me maquillé Un rojo con esta Otra Con la de Natasha Denona Y Y no tiene vamos Nada que envidiarle Luego os voy a enseñar Unas de mis favoritas 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 Que es la que cojo Casi a diario Que es esta de Technique La tapa la tengo Súper Súper No está sucia Sucia no está Es que no sé por qué Pero se ha puesto Así de fea Sucia no está Bueno Pues esta es De Technique Es una de mis favoritas Ya veis que son tonos Nudes Tonos muy Muy ponibles Muy de cada día Os digo que es mi favorita Porque yo Sello el párpado Le pongo una Una cuenquita Y un poquito de De brilli Brilli Y ya tengo el look Que he hecho en el día Entonces esta La cojo Bastante Bastante a diario Está bastante trillada Pero Me mancha la mano Con la otra paleta Pero No se nota La única sombra Que tiene un poquito De hoyito Es la vainilla Me mancha Cuando os he hecho El swatch De la de Jeffree Star Me mancha toda Entera Soy torpe Soy así de torpe Pues ya os digo La única que tiene un poquito De hoyito Es la vainilla Pero Vamos Que parece que no la he usado Y os puedo asegurar Que esta paleta Es la que más he usado Luego tengo esta La Miter Sur De Weibo Esta me la regalaron Y esta la tengo sin usar Y sin Vamos Sin nada Sin usar Me parece que voy a poner aparte Todas las paletas Que no os he reseñado Para empezar a reseñarlas Porque La verdad es que es una paleta Muy bonita Mirad que azul Que verde Pero Esta sin usar En su espejo Tengo tantas paletas Que muchas veces No se ni a cual me echar Esta paleta Me la hice yo Son sombras sueltas De corazón La paleta es imantada Y me la hice yo Con sombras sueltas De corazón La primera línea La primera línea Son todas mate Todas Y luego tengo pues Satinada Metálicas ¿Vale? Yo tengo unas cuantas No las tengo todas Solamente tengo Una selección Digamos que me compré Hombre No las que caben Caben muchas más Pero tampoco quería Una paleta llena Si que me cogí Todas las mates Porque por ejemplo Este naranja La tengo en muy pocas paletas Este Este ocre También la tengo En muy pocas paletas Y entonces Pues bueno Las sombras De corazón Son muy 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 buenas Tenéis un vídeo En el canal Tengo esta de Weibo Que la tengo sin estrenar Estas de Estas que valían Un euro Que nos lanzamos Todas como Aves de De presa Por ellas Pues esta Pues también Esta sin reseñar Yo Lo que sí os puedo decir Es que No volveré a hacer eso Porque Algunos productos Vinieron malos Tengo la Cuamarín De Mercadona Que me la regalaron Estos reyes Y os puedo decir Que la tengo sin usar La tengo sin usar Miento Me puse Este verde Un día Para Los directos De mujer positiva Pero vamos También la tengo Sin reseñar Y una La tengo Para reseñar Luego Tengo esta paleta Que para mí Fue una de las Que De las mejores Que ha traído Mercadona Esta paleta Es de las mejores Que ha traído Mercadona Esto pigmenta Que te mueres Esta me la suelo llevar Bastante en vacaciones Tiene tonos Bastante Ponibles Luego tiene Este Por ejemplo Este sacinadito Este de aquí Que tú Te puedes hacer Mirar este Un look de fiesta Precioso No hace falta Llevarse Y muchas veces Me llevo esta de vacaciones ¿Por qué? Porque Es dura Es dura Lleva su manga Es durita Y me viene muy bien Y no es muy grande ¿Vale? Para mí Esta fue una De las mejores Paletas De Mercadona Bueno Ya sabéis Mi pasión Por Mulan El otro día Dieron la película De Mulan En La tele La de Carne y hueso No la de dibujos Bueno Pues esta es De Mulan Con su Este Deciros que la paleta La tengo más por coleccionismo Y porque es de Mulan Porque tampoco es que sea Una del otro mundo Tiene colores muy Normalito Rositas Sí Tiene un negro Tiene un blanco Este es el único Que me gusta más Que es el que tiene ¿Veis? Tiene hoyito Es el que me gusta más Y el que más uso Los demás Bueno Pero es Mulan Para mí Esta es la paleta Número uno De W7 Aquí W7 se coronó Esta paleta No sé si ya está Descatalogada Pero esta paleta Es preciosa Preciosa Tiene unos mates Estos tres son mates Para hacerte Para sellar Para hacer la cuenca Y luego tiene este negro Con chispichipi El verde es precioso El rojo también O sea Esta paleta de W7 Para mí fue Y sigue oliendo A melón A sandía Sigue oliendo Para mí Para mí esta paleta El dorado este El dorado este no tanto Pero bueno Es muy ponible Y es una de las paletas Que más me gustan También De W7 Otra paleta que tengo Sin reseñar Ni me acordaba Que la tenía Es esta de Technic Que sirve tanto Como de sombras Como de rostro Estos son coloretes Iluminadores Y bronceadores Aunque este bronceador Un poquito oscuro Pero bueno Sirve tanto Para sombras Como para rostro Pero la tengo Sin usar Es que no me acordaba Ni la de mía Tengo la paleta Que me mandó Freyara Deciros Que es buenísima Freyara Os la recomiendo Muy Y mucho Tanto en maquillaje Como en sus brochas Y pinceles O sea Freyara Es una marca Buena 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 Tampoco es tan cara Y Y la verdad Es que es Muy buena Freyara Es muy buena A mi me mandaron Esta paleta Esta paleta Me alucina Me encanta La uso La uso Que no lo penséis Yo la uso La tenéis reseñada En el canal Me parece Siempre Que sí que la tenéis reseñada En el canal Y ya os digo Es una Preciosidad Esta paleta Me gusta Mucho Y ya os digo Yo Freyara La recomiendo mucho Tanto en maquillaje Como en brochas Son muy buenas Las brochas de Freyara Y por 30 euros A lo mejor Tienen 20 brochas Echad cuentas Bueno Esta paleta La siguiente paleta Es inmantada Esta me la compré yo Y ¿Qué tiene? Pues mirad Os voy a decir Lo que tiene Son las sombras De Mercadona Os acordáis Aquella paleta Redonda La Supreme La Supreme Aquella redonda Que el espejo Había que ponerlo Así puesto Bueno pues a mí Aquello me estorbaba Muchísimo Primero A mí Aquella paleta Me estorbaba Muchísimo Entonces me compré Esta paleta Inmantada Y Puse todas Las sombras De aquella paleta Son todas las sombras Y los tres iluminadores Que había En la paleta Supreme Las tengo aquí Todas En esta paleta Inmantada Estaba Compré los chingos Esta es una de mis primeras Paletas Primerísimas paletas Es de W7 Es de lata Y venía a ser Prima hermana De las Basic De Urban Decay Es una Básica O sea Básica Básica Donde las puedas encontrar Llamas básicas No pueden encontrarla Básica Básica No sé si ya está Descatalogada Esta me costó 3,75 La compré En tienda En Primor Y ya os digo Es de mis Yo creo que Si no la La primera no Pero si no fue la segunda La tercera Paleta Poco le Poco le queda Luego tengo esta Que esta la voy a sacar De mi colección Esta ya Se va a ir fuera Mira voy a aprovechar Para hacer limpieza La regalaré No la voy a tirar La regalaré Si alguien la quiere Mis amigas O lo que sea Yo se la doy Es de Aliexpress ¿Vale? Es de Aliexpress Y es una prima hermana Lejana Muy lejana De la Mercury De Judah ¿Vale? No está mal O sea No está mal Yo me la compré Porque se la vi A Cris Brunet Me parece O no sé qué Y entonces me la pedí Porque claro Esta me costó 3 euros y pico Y la de Judah Valía 65 euros Entonces pues yo me pedí esta Y ya os digo Es una prima lejana Prima lejana No está mal Pero Es que ya tengo la Mercury De Judah Me vino en un calendario De Adviento Entonces Ya tengo la Mercury Ya tengo la buena La verdadera Entonces pues Esta ya no me No No Esta se va fuera Si alguna amiga mía La quiere O mi hija O mis sobrinas O esto Esta paleta Mira para ellas Esa va fuera Esta es otra De Weibo De estas De un euro Todo el mundo Comprando Esta La verdad es que Si me gusta mucho Porque estos tonos De aquí Y los azules La verdad es que me gusta Esta paleta Me gusta más que la otra Y tampoco está reseñada Ni está tocada Ni está nada Ni dos y estas Esta es De Weibo Paletón donde los hayan Primores Esto es bueno 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 Es de I have Revolution Y se llama Pineapple Palet Os lo dejo por aquí Porque yo en inglés Ya sabéis Que lo pronuncio fatal Es de estas engomadas Y esto es bueno 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 La tenéis reseñada En el canal Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Como pigmenta Tiene unos colores Ahora veraniegos Totales La voy a sacar Más para afuera Porque tiene colores Veraniegos Totales Y esta paleta Me encanta Tengo esta de Katkin Que me mandaron Desde la marca Me mandaron La paleta Y el labial Es buena Me gusta La paleta Me gusta mucho Y la he usado Ya la veis Que está usada Está reseñada Y usada Las dos cosas Me gusta mucho Esta paletita Lo único Es que yo La encontraba Un poquito Cara A ver Los packaging Son preciosos Pero El precio Con la calidad Es buena Buena es Pero el precio Con la calidad Tampoco es que sea Para tirar cohete Esto es un regalo Que me hicieron Es una caja De Débora Milano Y en la cual Y en la cual Tengo Tengo sombrita Colorete Bronceador Luego se abre Por aquí abajo Hay labiales ¿Veis? Es un kit De estos De maquillaje Pero esto Me lo regaló Una persona A la que quiero mucho Y lo guardo Con mucho cariño Bueno Esto es otra De estas cosas En el vídeo De anterior En los vídeos En el vídeo Que habéis visto Antes de preguntas Una prima me dijo Que si me había Encontrado Con algún Bodo Esta también Es de Y así como La de piña Es una pasada Pues esta ¿Qué queréis Que os diga? Deja mucho que desear Pimienta fatal Cuesta mucho Trabajarlas Y no me gusta mucho Pero es que son Los pica piedra Son los pica piedra Los Este es de mi infancia Entonces Pues bueno Pues se va a quedar Esta paleta Primero La necesitáis En vuestra colección Os lo digo de verdad Es la Influencer Volumen Dos Es una Influencer Con corazón Ahora no me acuerdo La Influencer Es que no me acuerdo A ver si encuentro Las gafas Y os digo El nombre Correcto Bailar Lily Michael By Lily Michael Bueno Este es el volumen Dos Yo el volumen Uno No lo tengo Para que os voy a decir Yo el volumen Uno No lo tengo No trae espejo No trae nada Vale 11 o 12 euros Pero es que esto Pimienta Que te mueres Que te mueres Esto 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 O sea Esto Esto es Esto es Esto es una maravilla Esto Otra maravilla Esto Esto es Una maravilla Yo me la pedí Para completar Un pedido Y resulta Que me he enamorado De esta paleta Como Vamos Pero Pero ojo Ojo la paleta Luego os voy a enseñar Las Yo creo que son Dos únicas paletas Que yo tengo De Essence A mi las paletas De Essence No me convencen Mucho Primero No me convencen Mucho Pero estas dos Si Estas dos Me enamoraron No se si están Descatalogadas Me lo vais a perdonar Esta es Roma Es preciosa Mirad Que se ve de agua Y pigmenta Estas pigmentan Bastante Bastante bien Bastante bien Esta es Roma Y esta es Welcome Miami Esta es Esta es preciosa O sea Esos azules Son morados Esta está reseñada No Las dos están reseñadas Pero esta me acuerdo más Por los morados Son preciosos Me encantan Estas dos paletas De Essence Son las dos únicas Que tengo Ya digo Las paletas De Essence No me llaman Mucho la atención Y solo tengo Estas dos Welcome Miami Y Benvenuti A Roma Ahora vamos Con las pequeñitas Uy Es que las tengo aquí En una caja Primores Venga Vamos a empezar Esto es Tecnico Bueno Bueno Este No es que me mate No me mata Matarme no me mata No me hace ni pupa Claro Esta no me hace a mí Ni pupa No la puedo abrir A ver La única que me gusta Que es la que más tocada Es esta de aquí Esta de aquí Y ¿Qué queréis que os diga? Sin pena ni gloria Técnic Esta A ver Se ha ido para allá Esta es la No me acuerdo Ah sí La Piper Cream Piper Cream Esta es la Burberry P Igual Ni pena ni gloria Ni fu ni fa Ni blanco ni negro A mí me decepcionó Montar Me decepcionaron Muchísimas Estas paletas Eh Sí Son baratas Porque son baratas Pero a ver Pues muy baratas que sean No sé si son 2 o 3 euros Eh Si no te pigmentan Pues Lo mismo es Porque En mi pueblo se dice El refrán Que como que Tiene un tío granada Que ni tiene tío Ni tiene nada Estas son de W7 W7 La jungla Me encanta Pigmenta Que te mueres Pero que te mueres Es prima hermana De una de juda Que también la tengo La Me parece que es la piton Eh Esta es jugle Eh Preciosa Preciosa Donde la haya Me encanta Me parece que todavía están Me encanta Estas son las neón Las neón De W7 Las Bibi Las Bibi ¿Vale? Estas ya me parece que ya están descatalogadas Pero Eh Son muy buenas Eh También las tengo reseñadas en el canal Son muy buenas Esta precisamente Tengo la La prima hermana Que es de juda Lo que pasa es que aquella se me rompió Se me destrozó Y la conservo por coleccionismo Pero no la uso Porque está rota Ya la veréis Pero esta es prima hermana Pero prima hermana Prima hermana Carnal Y pigmenta Que te mueres La misma colección Bibi Pero la Mmm Os pondré los nombres Por Por la pantalla ¿Vale? La naranjita Rosita Y bueno Totalmente neones Esta Me gusta Pero Para mí estos colores Ya como que ya no Pero me gusta mucho Esta paletita también La misma La Bibi Pero La moradita Me encanta Me encanta O sea Son paletas Que pigmentan Muchísimo Tiene sus nombres Pero no las veo Primero Yo por pantalla La pondré Luego de las Bar Art Tengo dos Tengo Me parece que es la Medium No Tengo la Light La Clarita Que también es una paleta Muy buena Muy buena Y la veis que está usadita Es muy buena Tengo la Esa es la Light La Medium La tengo De 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 otra colección, la jungle si no tenéis esta paleta os lo digo de verdad id a buscarla, esto es bueno, bueno bueno de lo mejor pigmenta buenísima buenísima pigmentación tiene unos colores super ponibles, de verdad que esta paletita así como la jungle son verdes y tal esta paletita es preciosa preciosa ya quedan menos quedan menos bueno, de Revolutio tengo esta pequeñita de lata vale esta fue un regalo de cumpleaños una paleta preciosa vale es preciosa, ya la veis ahí muy bonita, me gusta mucho y sobre todo es de lata y para el viaje y tal viene bien porque no corres el riesgo de que se te rompa luego tengo esta de Bourjois esta la pillé de la pillé de descuento un descuento que hicieron no me acuerdo cuándo pero hicieron un descuento muy bueno y yo la pillé tiene espejo, brocha es una paletita más o menos de nude y lo que me llamó la atención es que el espejo es ¿veis? lo puedes usar como un mini tocador vale es chiquitita la puedes llevar en cualquier sitio y atrás te pone dos looks ¿veis? y la pillé de una oferta o sea, la pillé de mucha oferta en maquillaje entonces por eso me la compré porque de sí en sí su precio era un poquito elevado luego tengo estas tres de Revolution Relo que pigmentan muy bien pigmentan muy bien esta azul con morado ya sabéis que me encantan los azules y los borados tengo esta verde que la tengo sin entrenar porque no me acordaba de ella pongo nombre por pantalla primores y luego tengo esta de colores pues más neutros son tres paletitas chiquititas muy chiquititas ya veis que ocupan no hay menos y está bastante bien y me he dejado aquí dos de Technique me he dejado dos de Technique esta de Technique esta sí esta sí que me acuerdo que es la la Bonify o algo así algo se llamaba así de Boni a ver Vanofi esta sí pigmenta primores esta sí que es buena esta sí esta sí me gusta mucho esta paletita esta sí porque sí pigmenta bastante bien así como las otras que os he enseñado y esta tampoco esta tampoco pigmenta nada esa pigmenta muchísimo pero esta tampoco no me gusta nada lo que pasa es que cuando la jugo cualquier día la sacaré de la colección a mí me cuesta mucho desprenderme de cosas de mi colección a no ser que no me guste nada y tenga la original como es el caso de esta esta sí la voy a sacar me cuesta mucho deshacerme de mis cosas primores perdón que me agache es que las tengo aquí en el en una caja aparte ya vamos con las últimas ya voy con las últimas esta la he reseñado hace poco en el canal la de mi my like my like the pony el inglés tú y tu lengua vale la he reseñado hace poquito la habéis visto me maquillé con los lilas el rosita ¿os acordáis? hace poco que he hecho la reseña de esta paleta está muy bien yo me la compré más por esto por la por recortarme más que mi infancia la de mi hija ¿vale? luego tengo dos de Wet n Wild que bueno sin pena ni gloria ya lo digo yo esta la tengo porque me equivoqué esta la tengo porque me equivoqué yo quería otra pero en la página de Maquidialia no distinguía bien los tonos y pedí esta y cuando llegó pues dijeros pues esta no es ¿vale? pero ya veis que son tonos neutros que te puedes poner para el día a día tiene el negrito tiene el vainilla una paletita bastante bastante sencillita en todos los aspectos no solamente en los colores esa la pedí pero la que yo quería era esta jolines se pega la pegatina esta de las narices que tiene o sea está despegada pero ¿qué pasa? que se ha vuelto a pegar pues ahora la quito y ya está ya está esta es la paleta que yo quería ¿vale? porque tiene el verde oscuro tiene gris ¿veis? pero a mí a mí en mi ojo estas paletitas no pigmentan mucho en mi ojo ¿eh? o a lo mejor es que no le he cogido tranquilo que todo puede ser en esta vida oye que una no es perfecta luego tengo de XX Revolution tengo un cuarteto de verdes la pillé en una oferta porque estas paletas de su precio normal eran 10 euros y a mí me parecían carillas entonces esta la pillé en un 3x2 en una oferta o algo así es de verdes muy bonita y bueno puede complementar pues cualquier paleta o la de Jeffree Star que ya habéis visto que es toda de verdes toda de verdes luego otra paleta que para mí para mí Mercadona aquí también se la cuajó bastante bien a mí me gusta mucho esta paleta la he usado muchísimo 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 es la Mosaic de Mercadona ya sabéis que Mercadona saca cositas y luego te las retira y ya si te he visto no me acuerdo pero por ejemplo esta paleta para mí aquí se la cuajó muy bien porque es bonita yo me echo muchísimos looks con ella pigmenta perfectamente tiene su espejo es una monería de paleta es pequeñita compacta para llevarla en un neceser preciosa me encanta y ya la última de este cajón puntualizo la última de este cajón es esta de Kiko esta me la compré de oferta este cuarteto es de la de la colección Precious Rituals ¿vale? es de madera tiene su espejo aquí pero mirad Kiko tiene productos buenísimos pero a mí me gustan los de rostro colorete bronceador iluminador algún labial pero las sombras Kiko esta la pillé ya os digo en unas rebajas o en un 3x2 o algo así y es esta paletita de Kiko bueno pues ya hemos terminado el primer cajón de paletas de sombras el primero quedan otros 3 así que espero que os haya gustado que os haya entretenido perdón que haya corrido tanto pero ya veis que sois muchas yo os iré poniendo los nombres de las paletas por aquí y nada ya sabéis os recuerdo por si no lo sabéis que tengo un segundo canal Mujer Positiva donde hago directos todos los jueves a las 6 y media de la tarde y allí hacemos como una reunión de amigas como si estuviéramos tomándonos un café con las amigas ¿vale? espero que os paséis por el canal si os gusta bien si no pues nada y ya está ya no me enrollo más un beso para mis primores bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos hasta el próximo vídeo